Llamitas queridas, hoy tenemos de nuevo video de reacción Llamitas, yo sé que he estado como muy perdida estos días también por el Instagram, vayan a seguirme ahí He estado bastante perdida y como que no he subido videos ni tampoco he subido como historias de mi vida a Instagram Pero es que me han pasado cosas que... Ya más, me dio una peste Creo que voy a hacer una haciendo sobremesa sobre esto Pero me dio una peste Brutal Brutal Voy a hacer un sobremesa haciendo sobre eso, contando esas cosas que yo he mirado Ni siquiera lo conté en Instagram de la vergüenza que me dio, que me dio esa peste acá en Inglaterra Ni siquiera en Chile Para que vean que no somos tan tercermundistas como nos quieren hacer notar en la comunidad internacional Todas estas pestes, todas estas asquerosidades me vinieron a dar en Inglaterra Después me mejoré, me mejoré de la peste, de lo que fuera Y me... Es que yo tengo un trauma con esto, ya más De verdad que yo tengo un trauma Muy serio con esto Ya más Me pillé el dedo en la puerta Este dedo que está aquí Y no sé si lo pueden ver Pero tengo ahí como... Bueno, no está tan morado Porque ya han pasado ya como dos semanas de esto Pero me pillé el dedo y no, niña No podía hacer absolutamente nada Y estaba trabajando así De verdad, estoy yendo a mi trabajo y trabajando así Y escribiendo así Así que eso, no he podido hacer video por eso Porque bueno, con estas manitas que no trabajan mucho No podía estar Y bueno, con la peste me sentía horrible No, que peste no es una peste Que ustedes digan la, no sé, la influenza Lo voy a controlar alguna vez En un haciendo sobremesa que voy a hacer próximamente En fin, llamitas Muchísimas gracias por siempre Por todos los comentarios Siempre digo esto Pero de verdad Los comentarios a mí me ayudan demasiado Por favor, suscríbanse a mi canal Compartan este video con sus amigos Con sus mejores amigos Con su familia, lo que sea Y vamos Vamos con esta nueva video reacción Del día de hoy, llamitas ¡Vamos! Hola, soy Lacheli Tengo 17 años Vivo en Maipú Con mis hermanos y mis padres Oh, se parece Caleta Hace 7 años conocí a Marcelo Un vecino Que primero fue mi amigo Y después mi pololo Hoy vivimos juntos en la casa de mis papis Somos súper unidos Me regaló Nea ¡Ay, qué rico! Dos salchichas y un pan, weón ¿Sabes qué? Yo eso Llamas Yo lo agradezco Lo agradezco Dos salchichas y un pan Mira, si le ponen palta, bien Pero yo lo agradezco Me encanta Pero no hay felicidad completa ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace tres meses estoy en cama Sin poder levantarme Y eso me tiene más que chata y angustiada ¿Tres meses? Tengo desagamientos Y mi vida corre peligro Pero no es solo mi vida También es la de mi bebé Porque estoy embarazada Vamos, llamitas Mamá a los 15 Es como una hemorragia Pero muy fuerte ¿Te desagraste mucho, señor? No, llamas Esto está empezando Pero miren fuerte, fuerte ¿Sí? Estaba en la casa Bajé al baño Y empecé a sangrar Pero mucho así Mucho Y me empecé a desvanecer Y no me acuerdo mucho Porque estaba desvaneciendo Bueno, esto es lo más fuerte Que hemos empezado Llamas, de verdad ¿Tiene ganas de votar algo? Ah, debe ser tan público Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Me da miedo Que le pueda pasar algo A la bebé O a ella misma Si ha estado todo este tiempo Con tantos problemas De embarazo Que esto es normal Entonces, ¿cuál es? Ahí está adelante No, no, vamos No, mañana No, no 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 Ay, quiero hacer pipí Mucho pipí Que yo siento que va a votar algo Siento que voy a votar algo Tú llegaste Te atenderon a tiro Te dejaron esperando Ah, me dijo Te va a atender a tiro Porque venís con pura cara de afligía Me dijo ¿Quién te dijo? La La matrona Sí Me hizo tacto ella Ni siquiera me hizo tacto el doctor Porque no habían doctores Mi miedo en este momento Es de verdad Salud pública en Chile llamas Eh De no tener Un dinero Como para llevarla a otro lado Me duele Uff Ay, ay, ay Que me mandó Que me mandó Ay Se me va a caer algo ¿Te da mucho? Sí Te explíquenle al doctor Todo lo que le pasó Y acuérdese a decirle Que lo que sangrado anoche Tenía un dolor fuerte Coméntele eso Porque puede ser importante Ya no me dice Ella lo ha pasado mal Eh Los dos lo han pasado mal Porque creo que ha sido Como Como digo yo Se ha adelantado Odilia Odilia Molina Es la mamá de Marcelo Que Marcelo es el pololo De la De Araceli Odilia Nunca había escuchado su nombre ¿Ustedes lo habían escuchado? Yo nunca Era un proceso Cierto Eh Que nadie esperaba Porque nadie espera Que tu hijo tenga Una guagua tan chico Porque uno quiere otras cosas Pero También creo que todo pasa por algo Eso señora Apoyando a su hijo Sangreo como hemorragio Pero demasiado fuerte Y no aguantó los dolores Tuviste un sangramiento importante ¿Hicieron una ecografía? Nada Me hicieron tanque Eh A ver Recuéstate un poquito Vamos a ver Mucha pobrecita Hueón No nos dieron contexto No nos dieron absolutamente nada Más solamente Que ella está pasando Por una hueá grave Que necesita reposo Y encima Uy No Ya empezamos Pero fuerte Estamos siguiendo La La posición De la huevita Ahí está su corazón Ahí estamos viendo La placenta Está inmadura O sea El bebé Se ve que está bien Porque ahí Están habiendo Contracciones Buterinas En la punta De la placenta Es la que puede estar sangrando Eso lo vamos a ver De inmediato Vamos a hacer Un Un ecodoppler Placentario Ahí vamos Esto sería lo importante Porque teniendo esto Se lo hacen Y me lo muestran Inmediatamente Porque con eso Es un antecedente Como para poder Hacer el programa Y Derivar a la clínica ¿Se va ¿Se van a hacer Si? Teniendo ese resultado Me lo muestran ¿Ya? Si Así es Oyen Eso del ecodoppler Suena como Súper caro ¿Será demasiado caro? El ecodoppler Que hicimos De arterias uterinas Y de placenta Arroja normalidad O sea que Todo está bien El Que bueno Eso significa Que O sea Explica el porqué En el hospital La examinan Y la mandan a la casa Pero de todas maneras Por el hecho De estar sangrando Eso se llama Amenaza de parto prematuro Porque si en este momento La bobita naciera Todavía está inmadura Ese te dejo La derivación A la clínica Entonces Siguiendo con el examen La clínica Acepta el programa PAD Ahí me avisan Y estamos listos Para atender Y si se presenta Antes Como te digo Hospital Gracias Gracias ¿Pero qué dijo? ¿Pero me emociono? ¿Para cuándo? ¿Pero qué dijo? ¿Pero qué dijo? Ella es muy ansiosa Y explota muy rápido De su Las reacciones Como decía Son como de niña O de enojarse De repente De echar un par de garabatos No sé Pero creo que son Reacciones propias De su edad No más No Yo creo que señora Ahí está Usted está muy equivocada Es propia De estar con una weá Que te tiene Pero Arriba Para la cagá Vamos a decirlo Un buen chileno Una weá que te tiene Para la cagá Y que ya no podéis más Y ya está Pero Chato Chato De verdad Yo estaba así Con la peste Que yo les digo No es un embarazo Así de este tipo Pero yo estaba chatísima Yo lloraba todos los días Y además Le voy a hacer de verdad Un story time de eso Yo lloraba todos los días Y con esta cuestión del dedo Que no puedo trabajar Y todo También el otro día lloré Así que no creo que sean Como cosas de la edad Sino que son cosas De estar chata Me encima Ella que es una cuestión Peligrosísima Entonces Señora Hola hijo Hola ¿Quién es él? ¿Cómo llegaste? Bien Por favor A cualquier tiempo ¿A qué le llegaste? Sí Así que hay como Las dos de la mañana ¿Cómo está la Sí La Baceli Sí Sí Ahí he estado Con su sangramiento Está de cuidado Bueno Cuando estoy en el hospital Yo estaba en el regimiento Allí en Porvenir Tierra del Fuego Y Me dije En Tierra del Fuego Que se me voy a dejar Llamas Pero no podía todavía Y Me puse hasta a llorar Allí en la cuadra Porque estaba Estaba preocupado Pensaba que le había pasado Algo más grave Esa es la otra Llamas Yo ahora estaba pensando Que vi a este compadre Hermano de Araceli ¿Se acuerdan cuando vimos 21 días Con los Pacos Con la Yuta Y yo preguntaba Y me pregunto Y todavía me sigo preguntando ¿De dónde sale Así como La vocación Para ser Paco ¿De dónde Chucha sale La vocación Para hacer El servicio O sea Yo sé Yo sé que hay Que uno no se lo puede sacar Que uno necesita Yo sé Pero hay personas Que están ahí Porque quieren estar No Así cuando yo llego A Chile Después de Miles de horas De vuelo Oye Araceli Tú tienes que esperar Estar despierta ¿No? Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Purecita! Yo estoy aquí ya Llorí ¿Por qué lloras? ¡Purecita! ¿Por qué te doy pena? ¿Ya? ¿Por qué tiene pena? ¡Pero! ¡Te quiero! Fue una emoción Muy grande Ella igual Se emocionó Ahí Y yo voy a emocionar Algo Porque Somos los menores De aquí en la casa Y somos con los más unidos Entonces Fue bacán Vete la guatita Así Ya grande Es como Algo que no se espera De tu hermanita chica No ¿Qué es eso? No sé Hoy se parecen caleta Weón Karencita Karencita Me encanta Me encanta verte ¿Nos da buscando a la Araceli? Sí ¿Cómo estás? ¿Tú eres la? Verónica La hermana mayor Ah la hermana Permítame Oh Tiene hermanas así como muy mayores Y él Oh me encanta ¿Qué hizo Verónica? Oh Qué bonita Qué arreglada Hola Ya maquillada Qué anda Y linda ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Sí? ¿Aquí me es aburrida o no? Sí Sí O sea como que tu vida pasa Aquí Aquí Mi embarazo pasó aquí ¿Y eso cómo ha sido para ti? Difícil O sea Con Fome ¿Esperabas que fuera distinto? Sí Esperaba un embarazo O sea Nunca Nunca había Nunca había sido posible De tener un embarazo normal Porque yo tengo riesgo ¿Por qué dices eso? ¿Ve? Porque yo tuve anorexia ¿Tuviste anorexia? Sí ¿Trastorno hay de la alimentación? ¿A qué edad? ¿Llamas? De los 5 hasta los 12 años A los 5 años Tan chiquita ¡De los 5 años! Y tuve un... Tengo una hernia también Entonces El doctor me dijo que de hecho Me iba a costar tener mucho bebé Y... No te costó No te costó No te costó Pero se registraron problemas después Oye ¿Qué explicación le da a los doctores? ¿Explicación? No tiene explicación Es que no saben por dónde No saben si es por la placenta Un desprendimiento mío De la bebé No saben Y eso a mí me tiene choqueada Igual Con mucho nervio Pensaste que iba a ser así Tu embarazo En una cama En una cama no ¿Qué fue? Porque... No, es que nadie se espera Un embarazo en una cama Uno quiere salir Exacto Yo por lo menos No tenía la posibilidad De ir a comprar la ropa A mi bebé A la cunita Nada Porque... No puedo No puedo Después de Telocata ¿Para qué estamos con cosas? Si yo siempre he querido ser abuelo Pero yo pensé que iba a ser un poquito Más adelante Más adelante, sí, de verdad Pero ¿sabes qué, Marcelo? De verdad Yo encuentro que ahí tenía un cambio Súper positivo, weón Y te lo digo Pero no, te damos corazón, weón ¿Sabes qué? Me encanta El año pasado Puros dramas, weón Puros problemas Puros rojos Puras cimarras Pura mala onda Y después me decís que iba a ser papá Y dije Weón Peor, weón En cambio de mí He visto un cambio Tan positivo en ti, hijo, weón Estáis trabajando Estáis estudiando Estáis súper preocupado De la Araceli Me encanta Estáis preocupado De la guagua que van a ser Y esa es tu preocupación Yo voy a ser el que va A desordenar a la mía Pascal Ay, me encanta, de verdad Me encanta Caballero Me encanta que los suegros Se involucren Y que los abuelos estén ahí Yo no la voy a criar Te lo digo al tiro La responsabilidad de ser papá es tuya Y tenés que aprenderlo El día a día Tienen el mismo perfil Se parecen más que la yucha Yo Todavía no sé cómo se hace Todavía no sé cómo se es Un buen papá No lo sé Así que nunca turgáis Que no lo sabía hacer Porque nunca ella sabe hacerlo Porque todos los días Va a ir aprendiendo Aprendiendo, aprendiendo Aprendiendo Y lo mismo la Araceli Ella que no tiene ni idea De ser mamá Ella lo único que sabe Es ser una hija regalona Y de un momento a otro A poca edad Pum Mamá Responsabilidades Te va a tocar Cuando se refríe Que la cuestión Que está lleno de consultorios Que hay que particular Que no hay plata Que si hay plata Que particular Igual está tan lleno Como el sistema público Te vaya a desesperar Pero ahí está Tu suegro Tu suegra Me encanta Y tu papá Para apoyar Magnífico No estoy hablando de apoyo económico Estoy hablando de apoyo Un apoyo Familiar Me encanta Y yo creo que tú Lo has notado ¿No? Sí Igual Me han dado más De lo que pensé ¿Pero qué te han dado? ¿Plata? No Apoyo Porque cuando he tenido Problemas con la cheli Me van a dejar al pavo O la cosa Como yo no tengo vehículo Ya Y más que nada Eso Como que al principio Creía que igual Se iban a enojar Como él era tan joven Como que Ya que no puede salir De la pieza ¿Cachai? Todo lo que ella quisiera Hacer por fuera Pero hacerlo tú Como sorpresa ¿Cachai? Ay me gustaría ¿Qué se yo? Me gustaría Ay era una rosa Porque solo antoja Ahí se la embarazada Y el olor de las rosas Inteligente tú Va ahí Y despierta Y le pones rosas Encima del culo Curecama por ejemplo Ay me encanta Me encanta su papá Creo que es como Los papás están separados No sé Porque como que No sé No sé O sea la mamá de él No tengo ni idea Pero me encanta Me encanta La manera que tienen De comunicarse Igual voy a empezar A ingeniarme Obviamente con tus medios No estás caliando ¿Cachai? Voy a buscar algo Para que ella se sienta Como que ella sale Pero dentro de La misma pieza Me encanta Me encanta Me encanta Ay me encanta Cuando los suegros Cuando los papás Los abuelos Apoyan de esta manera De verdad Me encanta Pa Estás linda Estás linda La botita ¿Cierto? Mira Esa es la cartinera ¿Te gusta eso? Sí Sí me gustó Ya Nos vemos Llega luego Chao Cuidito Vuelve a partir Entonces igual Estamos un poco tiempo Por la semana Porque necesitamos Un plato Y tengo que saber El puerto ¿Y quién se queda Con la graceli Mientras tú estoy trabajando? La mamá La mamá está trabajando De noche Entonces llego yo ahora Por eso hablé con el directorio Me va a salir un poco antes ¿Se turnan? Sí Entonces llego yo Y ella se va a trabajar La idea es que nunca Estás solita Sí Pronto va a pasar el tiempo Y ahí vais a estar Con la bohuita en brazo Disfrutando Ya poquito ¿Cómo se llama el bebé? Mía Bascal ¿Cómo? Mía Bascal Mía Te adueñaste al tiro De la huevo Sí No Ay Qué bien Vale Hola Permiso Hola Qué linda Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora salí Mira que venimos cargadas ¿Ella? ¿Van a hacer? ¿Van a hacer? Vamos a hacer una Guadita de hieso Y la idea es Después ese molde y eso Pintarlo Ya ¿Quieres hacerlo? Sí Ya Oye ¿Pero cómo lo hacemos? Ella tiene que estar sentada ¿No se puede parar? ¿Puede estar? Yo creo que en la cama Con que está un poquito diagonal Ya ¿La podemos hacer? Oye Igual en la guita Qué loco esa guatita de hieso ¿Está ahí el hieso? ¿Está mucho? ¿Por qué está ahí? Y después esto ¿Cómo queda? Después se rompe Ah, ¿no cacháis nada? No, no Nunca lo he visto Lo más lindo que hay Es como eso Lo de la guatita de hieso Es como esos globos terráqueos Que nos hacían hacer así Como con cola fría En el colegio Mira qué lindo Qué loco Uy, igual de grande Qué loco Ah, no Si no Vamos a pegar primero eso Una más llamativa Y arriba pintando ¿Qué me pasa? O sea, qué me gusta Oye Y a domicilio Ya más no tenía ni idea Que esto se hacía De verdad Yo sabía que se hacía Las guatitas pintadas Como le hizo la Allison Por ejemplo Pero esto Así como de Hacerte de tu guatita Ahí Como los globos terráqueos En el colegio Mira, me encanta Buena idea Después no se lo muestro A los hijos Bacán ¿Puedo inserir la foto? Con lo que resalte En el desierto ¿Dónde? ¡Qué lindo! ¡Chelo! ¿No miramos A la compra en la cuna O no? Pero ya hemos quedado De ir el otro día Pero tú una vuelta A menos Yo quiero ir ¿Y cómo no es eso? No sé, pues, vamos Jamantarla a la mamá ¿No? Pucha, que fome Todas esas cosas Que son importantes Sobre todo Para el primer bebé Y salir a pasear Y comerte un heladito rico Y andar con la guatita Pucha, ya no lo puede hacer Qué triste Qué fome Obviamente Que se va a sentir Toda depresiva Ahí en la pieza ¿Qué pasa? No te veo La chela Le quería ir al Al mall ¿A qué? No, pero la cuna ¿Y tú estás loca o no? No Señora Sí, porque usted está Un poco más de empatía Con su hija ¿Qué te ha estado cuidándote? Me encima Estaba sangrando Un poco ¿No crees que Es como Tirado de las mesas De tu ir así? Ahí está la embarazada Van a comprar la cuna La guagua Sí, pero lo que pasa Es que lo tuyo Es distinto Pero yo creo Porque tú eres De alto riesgo Está A días de tener El bebé Y hay estado En cama Todos estos días Oh, esta señora Me hace recordar La señora Que era como No sé si eran testigos O eran evangélicos Creo que eran evangélicos Que hizo que su hija Se casara Me hace recordar Mucho a ese caso Todos estos días Tú vas a llegar Y vas a ir Y vas a ir Porque tú quieres ir ¿Qué semana hay? Taxi ¿Qué taxi? ¿Después del taxi ¿Qué va a pasar allá? ¿Cómo va a andar? ¿Y ahora ya anda trayendo Así a Lapa? No sé, pues Pero su señora Conseguimos una cigarroba Ya Bueno ¿Estáis dispuesta a estar en el cigarro? Para mí No sé No es de mi agrado Pero si tú quieres ir Y estás aburrido Y quieres despejarte un poco Ya Pero después no me digan Si te llega a pasar algo No me vayan a hacer la culpa Son ustedes los que están Responsablemente actuando ¿Sabís qué? ¿Qué? Tení un cigarro A estresarme Porque me tiene Pero ¿Por qué tuvo un cigarro? Me tiene chata Chata, chata Todo el día peleando con ella Y ahora hay que ir al mall ¿Y vos qué va a ir al mall? Ir a comprar la cuna Pues está preocupada Que es que tiene la cuna La pieza Que quiere que la cuna Se vea bonita No sé si tú Estoy de acuerdo en eso ¿No? La verdad Me dio yo todo el peso No sé yo A mi parecer No quiero que haya Ah, pero ya está lista ya No, no, no Suelta y acá está el mall Ah, y si le pasa algo ¿Quién va a ser la responsable tú? No, ellos dos Porque yo ya les dije Pucha, de verdad Me están cargando demasiado Estos padres Yo sé que ellos están preocupados Yo sé que ellos Ellos no quieren que ella vaya Por su este Pero puta señora Consígase una silla de ruedas Y ella puede ir en silla de ruedas Por último Porque la gente cree que eso es un malo Bien, caso resuelto Sí, ya Es cierto ¿Dónde es? Oye Ese Esta es con mi amor Que no mani Si viste que no viene con nada Esta viene con el mudador Las sábanas Todo lo que es accesorio aparte Pero sí trae el mudador Y trae la Esa colchoneta Que es lo que Necesita cuando recién Está tu bebé Ah, ya Que es para la determinación De la columna, ya No sé qué hacer ¿Qué pasa? ¿Te gustó? Podríamos comprarla Pero sin esas cuestiones Así, como si teníamos Ah, sí, ya Entonces eso Compramos la buena Y le mandamos a hacer toros Ya ¿Sí? Dígame Rosa, ¿cierto? Rosa Sí Ya Ya, te lo traigo el tiro ¿Qué cosa vemos? ¿Va a ver los zapatitos? Son como calcetines Sí, no, son zapatitos ¿El coche que me lo vayan ahorita? Ya Gracias Oye, la cura Eso estaba pensando Como que me quede pegada en eso La cura les costó 60 lucas Llama Güeyon Eso no cuesta No creo que Infanti Ahora cueste una cuna De esas 60 lucas Güeyon Esto fue de verdad Que hace como 10 años No, desentio Bien Igual Gracias por Güeyon Qué rico Qué rico Hace mucho tiempo Que no viamos cositas ricas En los baby shower O sea Los completos De la otra vez Pero una copa de helado Así Qué rico Lo saco, mamá Lo saco Lo saco Lo saco Lo saco Lo saco ¿Cuánto no sale? Tres meses, mamá Tres meses Yo me vuelvo loca Güeyon Tres meses Yo me vuelvo mona Pero me avergüenza Porque todos me miran Andando en silla de ruedas Nadie sabe Lo que estamos pasando Yo Salgo De la De la pieza A control De control A la pieza De fome De urgencia A A la pieza De nuevo En cama Me dicen un mes Después dos meses más Después te quedan una semana Que De fome Eso no es vida Después te volviste a enfermar ¿Pero tenés que hacerlo? ¿Tenés que reclamar? Lo reclamé mucho ¿Puente mi lugar co? Exacto Pero no me voy a dejar tu lugar Pero también tenés que poner Estar en mi vida Tú por lo menos tenís vía social Hablar con gente Pero igual Por lo menos pudiste ir a comprarle Las cosas a la guagua Por lo menos yo no puse Igual yo te entiendo Que te voy a aburrir Al cerrar y todo Pero hubiese salido un día Que te va a salir Tengo que tener que dar conciencia Después Si me pongo volando Capaz que agarrís papa Tengo que ser pesado Porque si no sois pesado Es pesado ya levantar Quería hacer aseo Y tengo que ser pesado Porque si no Puede pasar algo Ya igual Ya dejemos de pelear mejor Yama yo creo de verdad Que ellos si están juntos No sé por qué Pero me dan como esas vibes De que yo creo que Podrían de verdad Año 2024 Estar juntos Espero que sí Si tienen alguna actualización Por favor déjenlo en los comentarios Yo estoy feliz Besito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya Espera, espera, espera ¿Pero qué quieres hacer pipí? Me duele Ayúdame Ya, ya Weón Cagaron Cagaron Le dieron Le dieron la razón a la mamá Weón Gracias Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Está todo bien Compramos Y de un momento a otro Que pase esto Me da rabia Me da rabia Por ella Sobre todo Y estaba acá En la sustancia ¿Qué pasó? No hay que echarlo para los tíos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La patrona ¿Qué pasó? No hay que echarlo para los tíos ¿Qué pasó? No hay que serían No hay que saber No saben Que una niña menor de edad Que tiene que no Tiene que tener Un adulto Para escuchar A un médico Porque una niña De siete años No hay que ser No hay que vivir No hay que ir No me dijo No, no puede No puede No, no puede Sino No puede No puede Sino No puede No puede No puede No puede Sin ¿Qué pasó? ¿Qué así? No ¿Qué pasó? y los dolores, y sangrar, y sangrar. Hay peores. Esta es parte, que estamos subveramoyados. Me encanta. No pasa nada todavía. ¿Está bien? Vamos. ¿Qué pasó? Me dijo que lo primero esto es que tiene que tener remos a mí. Pero ya nos vienen al mes. ¿Y le hicieron? Mucha purecita. Lo bueno es que no le pasó nada malo. Cuéntame cómo ha estado tu embarazo. ¿De la última vez? ¿Sí? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué no me das? Sangré, seguí sangrando, pero seguí todo lo que usted me dijo, el reposo, seguí todo eso. ¿Sangrado a pesar del reposo? Sí, a pesar del reposo. A ver, vamos a ver cómo está esa bobita. Vamos a ver. Aquí abajo estamos viendo la cabeza de tu bobita. Ahí está su cabecita. Cerebro se ve bien, cráneo se ve bien. Cuando está la placenta baja es cuando se recomienda hacer una cesárea y no un parto. Parto normal con ningún motivo. O sea, se puede elegir, pero es una opción. Porque en el momento que se dilata el cuello uterino en el trabajo de parto, la placenta puede empezar a sangrar. Y eso compromete a la guagua que todavía está adentro, antes que salga. Y esto que estamos viendo en la punta, que abajo es punta, en la placenta, esto tendría que ser lo que ha sangrado. O sea que sangró, pero se cicatrizó. Está la huella de que ha habido desprendimiento. Ha habido, entonces de ahí es. De ahí es. Así es. Porque no entiendo por qué en el hospital no descubrieron de eso, de tantas escuelas. ¿Qué es eso? Por eso estamos acá, porque la atención de allá nunca fue óptima. Cuando me dijo que el sangramiento se debía a la placenta que tiene una rotura, me alivió harto porque tantos meses esperando una respuesta así. Y ahora por fin se vio, de la niña está de otra forma, se vio que el problema está en una rotura que tiene. Se ve claramente que hay una parte de la placenta que es la que ha estado sangrando. Eso hace que, como te explicaba, en el momento en que se abre el útero para el trabajo de parto, eso puede empezar a sangrar y provoca una emergencia durante el parto. Yo no quiero llegar a eso, entonces me gustaría que lo planificáramos, lo programaran. Exacto. Bueno, habiendo un factor de riesgo, entonces con mayor razón se puede elegir una operación cesárea. O sea, todavía tienes que cuidarte y dejar pasar los días. Ya, más si todo esto, todo esto, toda esta angustia, toda esta ansiedad y todo, fue en esos dos, tres meses que en la salud pública no le encontraban absolutamente nada y que todo estaba bien. Ay, que hay muchas cosas que cambian en Chile, bueno, yo no sé por qué hay gente que dice que no, que todo está excelente. Yes. Permiso. ¿Qué pasó? No, pues iba a ser un día alegre hoy día, mi niña. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar hoy día? ¿Qué pasa? Está ahí asustada. ¿Dormiste? Pobrecita, abuelo. No, pues Tamía merece una mamá muy valiente. Ella ha sido tan valiente hasta ahora. ¿Qué pasa? Está demasiado angustiada. ¿Cómo lo tiene? No, pues. No dormiste nada. Toma, abuelita. No puede tomar nada. ¿Quién te peinó? Yo. Yo. ¿No vamos? Sí, está tranquilita, ¿no? De ahí nos vamos. ¿Estamos bien? Sí. No se me queda nada. No, para llegar que ya llego. Tienes que llevar el carné. ¿Lo lleva? Sí. Ya. Vamos, vamos, Marcel. Nos vemos. Tranquila, ya. Ya, va a ir tranquila. ¿Ya? Ya. Yo voy a estar con ustedes. Voy a llegar temprano ya, ya. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener la guaguita? Hola, Lili. Llegamos. ¿Cómo viene? Angustiada. Angustiada. Ay, sí, me imagino. Yo te voy a... Hola. Hola, chicas. ¿Vai bien? ¿Vai muy cargado? Ya, esta puerta la cruzas ahora con tu guatita y después con tu guagua. Eso es lo que digo yo. Ahora con guatita y después con guaguita. Ay, va a tener a su bebé. Hola, Marisa. ¿Cómo estás, Lili? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está? Tranquilita, ¿no? Qué bueno. Ahí está. Ya, vamos a cuidar esa guaguita. Ya. Yo lo único que voy a pedir es una cosita. Sí, la pueden dejar recta solita porque ella tiene que descansar, relajarse, porque después tiene que echar a la pabellón. Entonces queremos que esté un poquito relajada. Recta final. ¿Cómo están las abuelas? Bien, bien. Más tranquilo, ¿no? Carmencita. Por lo menos las abuelas se llevan bien por lo que se ve. Nos están así gritando como ya sabemos la mamá de Ángel. Que no lo olvidamos en este canal, no olvidamos ya más. Sí, un día que se ha hecho largo, ¿no? Sí, muy bueno. A ver, sí. Hasta cuando usted lo vea la mía y a la... Gracias a Dios. Ahí va a respirar. Sí, la bala, solamente la bala de acá. ¿Va a ser muy bien? Gracias. 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 Y ahora estoy más tranquilo. Y ansioso, ¿no? Que pase luego el rato para tener a mi hijo en mis brazos. Nunca pensé que iba a ser tan difícil ser papá tan joven. Para la realidad, lo que esperé de este tiempo, salga todavía no. La cesárea, hay que tener claro que todas las cirugías tienen riesgos que se comparten, desde sangrar y infectarse. Y la cesárea no está exenta de eso. Yo diría que el gran riesgo de la cesárea como cirugía, aparte de otra cirugía de abdomen, es la capacidad de sangrar. Yo creo que una cesárea es lo peor que uno puede pasar, bueno, de verdad, porque como que te rompen varias capas de piel. No, ya más, no, 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 tengamos a nuestra guagua lo más, este, lo más natural posible. Yo sé que la cesárea se hace en caso de emergencia o en caso de que la mamá decida así, pero la cesárea es demasiado invasiva, se rompen demasiadas capas de piel, así que... Déjenme acá abajo si ustedes sufrieron o no sufrieron con sus cesáreas. ¡Nació! ¡Nació llamas! ¡Qué bella! ¡Oye, buena noticia! ¡Buena! ¿Cómo está mi nieta? ¡Hermosa! ¿Verdad? Sí, voy a ir a ir a ir a raya, ¿no? Soy la niña, ¿no es esto? Oye, la cesión de la mía, súper bien, 38 semanas, peso casi 3,6 kilos, ¿cierto? ¿Y cuánto, y cuánto midió? 51 centímetros. ¡Oh, qué bella! Así que, la racilita súper bien, el papá está muy feliz. ¡Ay, qué bella! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Bravo! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! Por fin. Fue bacán, me gustó Cali. Y fue como una paz para mí. Porque ahí supe que al final se iba a acabar todo lo que habíamos pasado estos últimos tres meses y medio. Y por fin vamos a poder disfrutar. Bueno, vamos a poder disfrutar todo. Tengo un... Un rato. ¡Qué bella! Ahora sería una libertad bacán. Vamos a poder salir los tres y disfrutar. Lo que no disfrutamos los últimos meses, lo vamos a disfrutar ahora. Para toda la vida. Dos días después. ¿Marcelo? Acabo de hablar con Araceli porque le expliqué el resultado del examen que le tomamos a Mía. El resultado de la bilirubina salió un poquito alterado. Por lo tanto, la Mía se tiene que quedar acá en la clínica hospitalizada. Neonatología. A esto como que ya nos pasó. Creo que ya nos pasó en otro capítulo, si es que no me equivoco. No. No. No, no. Quiere que nos esperamos los tres, como vayamos a quedar hoy día. Y nos quedamos aquí los dos, y muy chiquititos. Vamos a ver. Me da la tarde, tenés que irme, aunque la mía se quede acá. No hay pena. Por eso te quiero llevar con ella a la casa. Creo que, si no me mal lo recuerdo, creo que esto le pasó a Consuelo, el tema de la bilirubina y todo eso. Creo que le había pasado a Consuelo. No me acuerdo, pero a alguien le pasó. ¡Ah, llegaron! ¡Qué bueno! Lo estaba esperando. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Marcelo, Araceli? ¿Bien? ¿Bien o más o menos? Ah, más o menos. ¿Cómo fue esta salida sin tu guaguita? ¿Tantas ansias que tenías por tenerla ahí? Pues fome. ¿Por qué quería estar con ella? ¿Te dio pena irte sin ella, no? Sí, me dio pena. Encima llegué a la casa y ella era bienvenida. Y... Y no estaba ella. Depende de algún examen, depende de... Depende del examen de ahora. Ahí sabemos si la dan de alta o no. Ya, pues entonces lo esperemos más. Vamos a hablar con el doctor. Perdón. Ay, ese, ese. Algo de la mamá de Mía, Pascal. ¿Le pedí la información? Sí, sí, sobre mí. Ya. ¿Y tú conmigo? Ya, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vienen por Mía. Sí, por Mía, Pascal. El examen que se le tomó ahora en la mañana, salió normal, así que se va para la casa. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Sí, te espera un ratito, de ahí para cuando pasen, le van a entregar todos los papeles y todas las indicaciones para que se la puedan llevar a la casa. ¿Con algún cuidado especial o vía completamente normal en la casa? No, vía normal, no más. Harto pecho no más, harta alimentación y su control es normal. ¡Bienísimo! Gracias, doctor. Bien. Te pasaste. Gracias. Gracias. Sí, pues, a la casa, que llevas tu mamita. ¡Qué cosa muy buena! Hola, ¿pueden pasar los papás de mí a vestirlo? Sí, pues, ya, me espero acá, chiquillos. Ya, está bien. ¡Hola, linda! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Déjame verla! ¡Hola, mía! ¡Hola, preciosa! Tienes esa marca ahí, pero la da por los lentes, ¿cierto? ¿Dónde está el sonario? ¡Ah, está mi sonario! ¡Muy bien! ¡Qué linda! ¿Valió la pena y tantas veces al hospital? ¡Vale la pena! ¡Vale la pena estar aquí con Amarra! ¡Vale la pena! Porque ahora estoy feliz. ¡Qué bueno! Con la señora, con la misma. Sí, pues, van a tener que quedarse en la casa ahora, con ella. Cuidándola. Cuidándola. No pueden salir, ¿ah? A regalonearle. Creo que tú te imaginas que va a poder salir ahí, a pasarlo bien, ¿no? A cuidar a este bebé. El embrero es igual, fue acuático, con muchos problemas, pero siempre estuvimos juntos y la afrontamos. Así es. La gente, y lo hicimos bien. ¿Qué pasó? ¡Ay, de nuevo llamas! ¡De nuevo! Diez días después. Estábamos, estaban en la casa de los niños normal. La verdad es que, como siempre, pues, estaba todo tranquilo, todo bien y de repente la niña empezó en la tarde, empezó con mucho moquito, empezó a ahogarse, se ponía moradita de hecho, o sea, fue como súper complicado, se asustaron mucho. O sea, así que partimos a, partimos acá a la urgencia del hospital y la dejaron hospitalizada, le encontraron un adenovirus, que es una enfermedad respiratoria. Así que, nada, pues, estamos, ahora yo vengo a relevar a la Araceli, que estuvo toda la noche con la niña, y me toca a mí ahora, digamos, hacer el cambio de turno para poder cuidarla. Aperradísima la suegra. Me he cuidado tanto. ¿Ha sido todo tan difícil? ¡Jurecita! ¿Ha sido todo tan difícil, mi hermano? Me ha costado tanto ser mamá. ¡Jurecita, Araceli! No sé si la hago bien o la hago mal. No, amiga. Son tan pequeñito, ni lo que soy, no me tan pequeñito, ni lo que soy. No me mata contigo. No me rompe el corazón, me lo hace. Es unico, si tú. La mamá que me quiera descansar, porque he estado dos días aquí pegada. Yo me quedaría todo el ratito, y me voy a volver, la mamá está juntita de nuevo. Y yo de hecho no me quiero ni él, me da miedo tu paseo. Váyase a descansar, pues, ¿por qué no? Pero yo la llamo a cualquier cosa, pues. No, tranquila, mira, acá está en buenas manos, está conmigo, cualquier cosa yo llamo a la enfermera. No es necesario irme, además tienes que dormir, llevas dos días sin dormir, de verdad. ¿Ya? Tranquilita, no llores. Qué aperrada la abuela, y de verdad que demasiado ayuda, apoya demasiado, me encanta. Va a estar todo bien. ¿Ya? Le vaya bien, cuídese. Chao, mi amor. Yo pensé que iba a descansar cuando iba a tener a mi hija. Pensé que iba a descansar, que nunca más iba a andar en un hospital y cosas así, porque la iba a cuidar bien. Pero al parecer igual salía enfermiza y no es todo lindo como uno piensa y vienen muchas dificultades. Esta es la primera, el obstáculo, y faltan muchos más. Pero es complicado ser más mejor. Hola, Araceli. ¿Hacen la cosa ahora? Sí. Con mascarilla y todo. ¿Cómo estás? Bien. Mejor sí, por partir a buscarla y ya se habían venido. Hola, mía. Hola, mía. Sí. ¿Tú notas que está como que se agita, le cuesta? Oye, y está tomando pecho y todo, ¿no? Sí, pero ella me la tenían con fórmula. Ya. Bueno, estuvo tu guaguita hospitalizada. ¿Qué era finalmente lo que le encontraron? Que tenía un virus, pero ella le afecta más rápido. Pondía guaguita y me la tenían aislada. ¿Ya se mejoró? No. Sigue con el virus. Y por eso es tan importante que nosotros andemos así también para no transmitirle nada. Sí. Porque ella está ahí con sus defensas bien deprimidas, ¿no? Sí. Sí. Es difícil. Primero no traerte a tu guaguita a la casa y después que tenga todo esto. Primero el embarazo. Bueno, primero el embarazo. Después, después lo que va a ser otra vez, después esto. Sí, ha sido difícil. Y yo me imagino que tú pensabas que esto de que naciera ya la mía iba a significar que podías salir de nuevo, que podías tener una vida más normal, habías estado pasándolo tan mal. Y no ha sido así. De hecho, yo imaginé eso. O sea, ni siquiera de salir porque no me interesa salir a palotear. Señora mamá de Araceli, súbase esa mascarilla. No sé si no me interesa. Era mi vida de mi hija, pero pensé que iba a poder estar más tranquila con ella. Y me imagino que en todo esto el Marcelo ha sido un pilar fundamental y un soporte y un apoyo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se miran así? ¿Qué? Es que son otras cosas. Se me juntaron muchas cosas. ¿Qué más se te juntó? ¿Qué problemas tenía con el Marcelo? No, no. Creo que hayan terminado porque esto sería el colmo. Marcelo. O sea, no hay problema, pero el cambio entre nosotros no nos ha ido muy bien. No sé. No entre nosotros, pero el trabajo y cosas así no nos ha ido bien en el colegio, entonces estamos estresados. Bueno, pero tú estás, imagínate, recién acabas de tener tu babuita, ¿cómo vas a esperar? A mí encima, no sé, a mí se me juntaron hartas cosas. ¿A él no le ha ido bien? A él no le ha ido bien. O sea, ahora le está yendo mejor, pero no le había ido muy bien en el trabajo, entonces eso todo me afecta a mí, me afecta más a mí. Me afecta a yo todo. Como que me pongo nervioso. De hecho, me pongo súper nervioso. Mucha purecita, bueno, no es que esto. Ya, pues me voy a preocupar por varios motivos, ¿ah? Porque no veo que la mía esté bien, no veo que la Araceli esté bien. Y también porque yo creo que tienen un conflicto con el Marcelo, ¿no? Me quisieron contar muy bien de qué se trata, pero intuyo que ahí está pasando algo más. Y este es el caso que yo creo que refleja en profundidad lo que pasa con el embarazo adolescente. Ya pensé que al momento del parto muchas cosas sí a solucionar. Y lo que vemos hoy en día es que los problemas comienzan también muchas veces en el parto. Hace unos días la saqué del hospital de Maipú y... Oh, como que está muy cambiada, muy cambiada como la vimos cuando estaba embarazada. Y le dio una crisis que no sé muy bien lo que es porque se puso morada. La traje al hospital de San Borja y me la dejaron hospitalizada. Ayer cuando la dejé tenía solo una máquina. Cuando llegué hoy día ya tenía varias. No le podía ver su carita. La tenía toda tapada. Estaba llena de sondas. Seguía angustiante de verla así. No sé qué hacer. Estoy desesperada. Tengo miedo porque a veces siento que no puedo cuidar a mi hija. No puedo cuidarla como... como otra mujer más grande lo haría. Mamá de mía, Escobar. Vamos a conversar la situación de la mía. Sí. ¿Ya? Ya. Ella está cursando con amnés. Son amnés centrales. Y para poder monitorearla durante estos primeros seis meses de vida vamos a tener que dejarle un aparatito que es un monitor de amnés. ¿Ya? Ese va a pesquisar cuando la mía deja de respirar. ¿Ya? Y va a sonar una alarma en los 20 segundos. Y si la alarma suena, quiere decir que ya está haciendo una amnés. Lo que tú tienes que hacer es estimularla. Entonces es importante que uno la estimule para que esto no se prolongue. Para que no dé falta de oxígeno. ¡Qué ecuático! Por lo menos. ¿Ya? Pero tenemos que estar pendientes y tenemos que estar monitoreándola por lo menos hasta los seis meses o hasta el año, eso lo vamos a ver, para evitar que siga haciendo estos episodios más o menos largos que tiene ella. ¿Tengo que...? ¿Ella no la puede sacar del hospital? No. ¿No? Solamente con el monitor. Así que tenemos que hacer los trámites con la asistente social para que pueda salir. Gracias. Está bien. Igual. ¡Gracias! 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 Escucha que ecuático llamas. ¡Gracias! 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 Oye, bueno, veo que hay varios cambios aquí pues esta maquinita. Yo quiero que me expliquen un poco de qué se trata todo esto que está pasando. Desde la última vez que nos vimos. ¿Qué ha pasado, Araceli? Estuve en el hospital. La tuve que trasladar al hospital porque necesitaba más funciones para respirar. Que ya tenía problemas para respirar. Una inmadurez de sus pulmoncitos. Sí, crónico. ¿Cómo se llama? ¿Como un asma o algo así? Como una neumonitis. Una neumonitis que le dejó secuela. Sí, crónico ahora y ahí le descubrieron que tiene que usar ese monito porque tiene amnia. O sea, ella está monitoreada permanentemente ahora. 24 horas. ¿Y si no estuviera esta maquinita conectada a ella, no podría estar en la casa? ¿Tendría que estar hospitalizada todavía? Y de hecho me la tenía más tiempo porque no tenía los medios para la máquina. Y me la tuviera más tiempo. Y ahora la tiene y si no la tuviera tendría que estar en el hospital todavía. ¿Y también qué significa que tenga una amnia? Que hay un momento en el que deja respirar. Es como esa muerte súbita de la que tanto se habla de los niñitos, ¿no es cierto? La amnia es muerte súbita. Y es un paro cardíaco. Hay que sacarla como sea de esa situación entonces de emergencia. ¿Y tú lo sabes hacer? Sí. ¿Qué tienes que hacerle a tu hija? Pegarle primero para ver si reacciona. ¿Pegarle cómo? Aquí no estás parte para ver si reaccionas. Si no reaccionas, empezás con la reanimación y empezás con los deditos 30 veces. ¡Ay, qué difícil! ¿Es como que deja respirar? Como que quiere dejar de respirar así, claro. Uno sabe, tiro por la máquina. La máquina está parada. Y si uno la empieza a mover, ella le diría reacciona. ¿Y nosotros sabemos que respira por eso? Reacciona. Ahí está respirando. Si dejara respirar, se pararía. Si era una amnia, dejaría respirar 20 segundos y sonaría pipipipi y se prende el saludo rojo. Hola, mira quién llegó. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, anda ahí con el bolsito y todo ya, con tu pega, con trate de trabajo, me decían. Oye, ¿y quién? Más cansado que la chucha. Dicen los doctores, ¿esto puede tener alguna secuela? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen hoy en día? La verdad es que me dijeron que igual era como no tan grave, que tenemos que estar atentos. No, y lo más probable es que se le quite el año. Oye, me imagino que escucho acá el sonido y digo, una noche en esta casa con eso que uno espera que siga sonando ahí con ese pulso, como un relojito. Yo me lo pongo en la oreja, el pitito, para que no me duermen. Sí, para que sientan cualquier cosita, ¿no? Sí. En caso de un encierto, lo ponimos al medio y para ver si suena. Y para poder reaccionar también. Vamos para arriba que a esta hora llega gente y no puede estar con mucha gente. Ah, no puede estar en contacto con tanta persona. Bueno, yo entonces los dejo. Yo creo que llega siempre el momento como de despedirse, pero me voy viendo ya con una familia nueva, que son ustedes tres, a pesar de que siguen viviendo aquí. No, tú no son. Pero veo a estos papás preocupados que se ve bien por su niñita, ¿no? Sí. Ojalá que no vuelva a sonar esa maquinita. Que no suene más. Que no suene más, que no suene más. Que sea solo la certeza de que están saliendo las cosas bien y que día a día se fortalezca más tu niña. Ya, antes que llegue alguien más, nos vamos nosotros, pues. Ya. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Suerte en todo, pues. Que salga todo bien. Chao, bonita. Chao. Llamas, ¿qué reacción, qué caso más cuático? De verdad, ¿qué caso más cuático? Estuvimos viendo el caso de Araceli. Ella como que quería mucha más independencia. Ella quería como que sentirse un poco más grande y tener un poco más de responsabilidad. Y ella decidió quedar embarazada. Después como que todo esto como que la golpeó doblemente porque, bueno, ella tuvo que pasar su embarazo. Su embarazo, su embarazo en cama y después con esta pequeña bebé que tiene apnea. Y además, a mí lo que me dejó más cuática es que, lo que me dejó muy mal es que, yo al principio yo pensaba y yo decía, esta pareja sí o sí deben estar juntos. Pero, viendo las últimas imágenes, no parece que no fuera tan así. Como que llegó el chico, Marcelo, y como que no estaba muy bien en su relación. Que eso es como lo que más, oh, como que lo que más dolió. Pero bueno, espero de verdad, de todo corazón, que ya estén bien. Espero que esa bebé esté bien, que Mía esté bien y que Chelly esté también muy bien. Si ven quizás alguna vez en la vida esta video reacción, les mando de verdad un beso enorme a los tres. Y amiguitas, espero que les haya gustado esta video reacción. Espero que les haya gustado este caso. Comentenme acá abajo qué es lo que piensan. Por favor, denle un like a este video y suscribanse a mi canal. También me pueden ir a seguir a mi cuenta de Instagram. Ahí ustedes van a saber cuándo y qué es lo que voy a subir. Así que eso ya, amiguitas, no tengo mucho más que decir. Como que me dejó como muy así como con penita la parte final del video. Pero bueno, no lo sé. Espero que estén muy bien. Como que sentí algo. Por eso que como que mi video, porque como que estaba sintiendo como una respiración. A los dros. Y amiguitas, espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado este video reacción. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Con mi llamita que está acá atrás. Les mandamos muchos saludos y que tengan un gran día. Adiós.